Sí, era increíble. Chegaba mucho, era un ruido muy guay cuando jugaba. Me gusta mucho cómo estaba la afición en este partido y ojalá que sigan así toda la temporada. Nos ayudan mucho y por eso creo que no hemos dejado luchar. Siempre hemos estado ahí en el partido por la ayuda de la afición también.